Agradecerle a que vamos a rodar, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, señora presidenta, pero quiero que cuando escuchen esta canción me acompañen con un pinche grito, les quiero tierra caliente, hijos del foco. Agradecerle a que vamos a rodar, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, a mi amigo Gonzalo para su esposa, saluditos, bendiciones, Vamos a seguir con los temas, ya que estamos pisciando, ya que estamos pisciando. Vamos a cantar esta canción y quiero que no suceda en la placa con nosotros. Se llama Amigos, Amigos, tu de una novia, que suene bonito, mi novia, mi novia, mi novia, mi novia, mi novia, mi novia. Amigos, Amigos, a ver que se escuete todo el Estado de México y su salida. Amigos, Amigos, así.